Hola, bienvenido a mi canal. Melóman. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Si una vez. De Selena. Empecemos. La canción trata sobre una persona que en el pasado amó intensamente a alguien, pero después de recibir desprecio y maltrato por parte de esa persona, se arrepiente de haber amado y entregado tanto. La canción refleja el cambio de sentimientos y perspectiva de la protagonista a medida que ha pasado el tiempo y ha entendido la situación con mayor claridad. En la canción, la protagonista expresa que una vez declaró su amor incondicional y estaba dispuesta a darlo todo por esa persona. Sin embargo, la otra persona no valoró ese amor y le respondió con desprecio. La protagonista reflexiona sobre su error y su actitud pasada, admitiendo que estaba equivocada en haber amado a alguien que no merecía su amor y que la trató de esa manera. La protagonista señala que no volverá a cometer ese error de amar a esa persona de la misma manera. Siente que ese error es cosa del pasado y que ya no repetirá la misma situación. A pesar de la posibilidad de que esa persona se arrepiente y regrese en el futuro, la protagonista ha aprendido su lección y no volverá a caer en ese error. En resumen, la canción habla sobre el arrepentimiento de haber amado y entregado tanto a alguien que no valoró ese amor y respondió con desprecio. La protagonista reconoce su error y decide no volver a cometerlo, mostrando su fortaleza y determinación para no permitir que alguien la lastime de esa manera nuevamente. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin